Tobillos. El tobillo es una articulación importante para la atracción del pie en diferentes superficies y nivelaciones del suelo. Su anatomía permite coordinar los movimientos de las piernas con los de los pies. Esto tiene un gran efecto en la aparición de lesiones, ya que es una zona muy propensa a inflamarse y a sentir dolor. Es importante que conozcas cómo se compone la anatomía del tobillo y cuáles son los movimientos biomecánicos que realiza. Esto te ayudará a comprendir con facilidad las dolencias y enfermedades que hay. Partes y anatomía del tobillo. Huesos y articulaciones. Los huesos que conforman la articulación del tobillo son. Tibia. Se une en su maleolo interno con el astrágalo y con el maleolo externo del peroné. Trabaja de forma coordinada para realizar movimientos en el pie, la rodilla y la cadera. Peroné. Este hueso posterior de la pierna se conecta en su maleolo externo con la tibia. Astrágalo. Es uno de los huesos que soporta el peso del cuerpo y lo transmite al pie. Lo recibe en su parte superior desde los maleolos de la tibia y del peroné. En la carilla lateral inferior está relacionado con el calcáneo y los escafoides. También se le denomina con el nombre de talus. Calcáneo. Este hueso es lo que se conoce como el talón del pie. Se encarga de articular el cuboides, recibir el peso de la tibia y peroné y estabilizar los movimientos del cuerpo humano. Se lo puede considerar también como parte del pie. Por otro lado, las articulaciones que están presentes en los tobillos las detallamos a continuación. Troclea astragalina y tibioperonea astragalina. Tibioperonea o mortaja. Subastragalina. Músculos. Conoce las fibras musculares que forman parte de la anatomía del tobillo. Soleo. Peroneo largo. Peroneo corto. Flexor largo del dedo gordo, flexor largo de los dedos, gastronegmios o gemelos, tibial anterior, tibial posterior. Ligamentos. Las cintas tendinosas ubicadas en los tobillos son. Tibio escafoideo, tibio spring, tibio calcáneo, tibio astragalino, peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior, peroneo calcáneo, intermaleolar, transverso, tibio fibular anterior, tibio peronea distal posterior o tibio fibular posterior inferior, astragalino calcáneo, cervical. Tipos de lesiones del tobillo. Entre las lesiones más frecuentes que sufre una persona en los tobillos se encuentran. Artrosis de tobillo, bursitis en el tobillo, esguince de tobillo, fracturas de tobillo, tendinitis en el tobillo. ¿Cómo podemos aliviar el dolor en los tobillos y piernas mediante terapias complementarias y no invasivas? Terapia de frío y calor, terapia de compresión, terapia de masaje, terapia de acupresión, termoterapia, crioterapia, electroestimulación muscular EMS, electroterapia, terapia de liberación miofacial, terapia de masaje de percusión. No dudes en visitar feelrecovery.com donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.